Soy Nieves González y en un mundo donde el transporte y la logística son pilares fundamentales desde Difundalia hemos organizado el segundo congreso nacional de la mujer en el transporte donde hemos podido conocer a mujeres que son fuentes de inspiración y referencia en este sector queremos agradecer a todas las empresas que han participado de esta iniciativa no quisiera olvidarme ninguna de ellas y son por orden alfabético Alpega, Andamur, AS24, Cepsa, CTM Ceptral, Fortrax, Homewet, Inload Solution, Kogel, Lecitrailer, Man, Mercedes-Benz MLC Energía, Nieves Energía, Ontartel, Parcisa, Repsol, Scania, Smith Cargo Gull, Signus, Expedion y UTA queremos agradecer a todas las empresas que han participado y a las personas que han asistido su colaboración en esta segunda edición del congreso ya estamos pensando en cambios para la tercera edición de momento todos los contenidos en la revista Transporte Profesional del mes de abril